C, L, A, C, K Barrio, la gloria genera envidia Cuidado el mal comentario Dos de pastos, la magia de la mano sucia Apuestas en el ruedo, en el juego caen los dados Su mirada marca dinero, pero hoy hay pánico Caen las lágrimas del pillo, apretaron el gatillo pero en sentido contrario Menos de ocho segundos, diagnosticaron su muerte Ciudad del desatino y muchos contra la corriente Cambiar la historia como sería imposible Como pensar que no puedes desarmar al diablo que se cree invencible Solo acompañado, ando con mis santos, la oración de mi madre Y un Cristo de acero que nunca se derrite Mientras mi chamos crece en cada hora Muchos me catalogan por decir las cosas mal personas Ven, ven bajo barrio Tengo diez mil argumentos para tus comentarios Pero ya es tarde, ya se encontró los vagos Las palabras comprometen Y en una rumba no saben lo que hablan Y menos lo que se meten Por mi lado toda mi banda sumando billetes Ven, ven bajo barrio Sabes que desde niño mi problema es monetario Un cepillo dentario, una toalla pa'l choque diario Conviviendo con pirañas en el mismo acuario No soy un pandillero musical Me han tocado violentos cuadros Que se abran el tema que las estrellas son de barrio Y tanto que guerreamos para estar en donde estamos Que se le aparezca la virgen a todos los paisanos Puerta alumbra nos el escenario Que ella esté sentada esperando nuestro abrazo Como cambia la vida en un segundo en cada paso En cada lazo de una nueva energía Porque somos pandilla, eso ni mi Dios sabría Solo sabemos del poder que nos une día tras día Sin importar la placa, todos vivimos la misma Yo soñé desde el barrio una casa pa' mi mamita Jorvin puro amor, recuerda que eres mi vida ¿Para qué joya si yo solo brillaría? Un tipo original con la mente un poco torcida Pero estoy afinado, dispuesto para ser guida Bajo que cielo mi Dios me escucharía En este camino de dulces y cuchillas ¿Cuál de estos diablos se lo merecería? Y yo alcé la mano Le dije merecedor de todo lo que me vendría Que me había brillado de todo lo que él sabía Y que mi lección a pueblos le serviría Que vengo haciendo la tarea que me dejó un día Y que no he parado ni un segundo de mi vida Que ven si los obstáculos en los que me metía Machi pache y una hambrita que ahí dormía Que sigo construyendo el sueño Pum pum son las películas del gero Pum pum que nunca falle en el intento Salud por los besos de su juego Pum pum son las películas del gero